En nuestro país, las noticias negativas llenan las primeras planas. Existe un desequilibrio entre las noticias que encontramos a diario y aquellas que podrían alegrarnos el día. Eso nos hizo preguntarnos, ¿es posible generar un cambio que tenga un impacto positivo en nuestra comunidad? La respuesta fue sí. Fue sí. Fue sí. Fue sí. Durante los últimos meses, hemos trabajado junto a un gran equipo para construir una plataforma que nos permita darle la vuelta a la forma en la que comunicamos las cosas. ¿Cómo? Poniendo en un solo lugar los logros que viene alcanzando nuestra comunidad, las historias de personas que apuestan por lograr un cambio en la sociedad e información que nos pueda ayudar en nuestro día a día. Es así como creamos Vía Expresa, una plataforma web con un diseño dinámico que busca llevar noticias positivas más rápido y más lejos. De esta manera, creamos cuatro segmentos. Estilos de vida, para descubrir las distintas formas en las que vivimos. Cultura, para reflexionar sobre el poder transformador del arte. Dosis positiva, para conocer aquellos pequeños o grandes hallazgos que hacen la diferencia. Y ser humano, para mostrar las historias detrás de personas ordinarias como nosotros y entender cómo nos relacionamos. Este es un viaje que recién empieza. Es hora de compartir la buena noticia. Vía Expresa. Tu ruta rápida a lo positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!